salón mi gente alguien rodríguez día a laura de combate echando estoy aquí con otro vídeo más del focus 2013 y le voy a dar un dato que no solamente aplica para este carro sino que aplica para cualquier carro y es un dato bien importante para lo que no lo saben para lo que no saben este dato que y ahora lo voy a mostrar lo que sucede es que el carro la parte de atrás la goma de atrás se la está comiendo en escalones se la está comiendo en la parte de adentro en escalones y cuando se come la llanta se come de esa manera empieza a hacer un ruido como si fuera un valero como si fuera un berin como si fuera un rodamiento no sé cómo te le llaman en inglés se le llama berin nosotros llamamos caje bolas en español también le llamamos valero rodamiento etcétera ya me entienden verdad lo que la goma da vuelta entonces cuando esa goma se comen así en escalones se ponen como si fueran unas gomas de esas que venden para nieve que hacen ruido la un entonces ha servido como si fuera el valero muchas veces es por este por lo que le voy a mostrar ahora la goma se me está comiendo en escalones y le voy a explicar por qué se está comiendo de escalones que así que vamos a terminar ok miren incluso si la ve ve que tiene un lado negro un lado blanco un lado negro un lado blanco así porque el lado negro está no está apoyando en la llanta en la carretera todo el tiempo pero sí a ver si podemos cogerlo de lado a ver si lo pueden ver bueno ahí se puede verla así mira mira cómo está la ondulación o sea que la goma está comida así en escalones de la parte de adentro una parte bajita una parte alta una parte bajita una parte alta y así así lo pueden entonces si alcanzan a apreciarlo a ver si por este lado se ve mejor mover más o menos más o menos ahí ven una parte alta una parte bajita una parte alta una parte bajita y eso que hace eso hace un ruido bien feo si le pasa la mano vas a sentir la ondulación como va la mano así que tiene la llanta ok y por qué lo hace mire mire ese amortiguador como está luego cómo está está mojado totalmente de aceite lo que está negro no es que no es que es el color que está el color negro pero se ve no sé si alcanzan a ver todo el aceite que está húmedo no está chorreando pero está húmedo de aceite a la diferencia de este en esta llanta está bien esta llanta no está comida en escalones y este y este lo pueden ver que está seco la amortiguador lo pueden ver que está seco al contrario de este lado que lo pueden ver que está mojado está mojado desde arriba está bajando mojado hasta abajo cuando el amortiguador está mojado así ya no hay nada que hacer el amortiguador ya se explotó está mal ok entonces eso ocasiona el amortiguador mal ocasiona que las llantas se coman así en escalones ok entonces le voy a explicar ahora mismo por qué lo que voy a tratar de explicarle por qué le digo que cuando el amortiguador están así bien malo como la llanta escalones no sé si le ha tocado ir al lado de un carro y se puede apreciar la llanta que va brincando que eso eso yo lo he visto muchas veces no sé si ustedes lo han visto pero muchas veces te va corriendo en la carretera y un carro va en alta velocidad y te puede la goma que va brincando una de las llantas puede ser lo que sucede que cuando el amortiguador está muy mal otra que la función del amortiguador es que baje y mantenga el carro a nivel verdad baje aguante el golpe y se mantenga el amortiguador no puede hacer esto que dice el amortiguador hace esto y el carro se queda bailando el amortiguador ya no sirve ya esté explotado entonces cuando el amortiguador está tan malo como está este que está explotado hace hace esto y entonces cuando el carro va corriendo la llanta va brincando y entonces va cayendo en la carretera y se va comiendo la llanta en escalones que es uno de los motivos porque hace este tipo de y entonces cuando ya se empieza a comer escalones empieza a hacer ese ruido feo la gente piensa que es un valero le cambian los valeros y termina siendo la llanta ya me acota pasado muchas inmensidades muchas veces eso que la gente me viene no tengo que cambiar un valero para que me cambió valero cuando yo veo son las llantas que tienen ese tipo de problemas muchas veces lo hace también por el alineamiento pero la mayoría de las veces por esto así que nada eso lo que quiero mostrarle cuando tengo un carro que va en la calle y la llanta va brincando así es porque el amortiguador no sirve el amortiguador de supuesto que mantenga la llanta estéril por eso tiene esa presión y cuando baja se mantiene usted lo empuja para abajo lo suelta y se queda a nivel que si usted lo empuja en su carro le hace la empuja y se queda bailando se queda brincando así atrás el amortiguador no sirve tiene que cambiarlo bien y como explico eso hace que la llanta se coma así escalones espero que les haya gustado un vídeo muy interesante espero que les sirva para algo pero que haya aprendido algo que ese es mi motivo el motivo que ustedes aprendan algo de lo pues de lo poco que yo sé así que nada muchísimas gracias por haber visto el vídeo cuídense mi nombre está rodríguez de alaura de me conocen del like al vídeo si pueden compártelo si quiere ok mi nombre está rodríguez se me cuidan